Ya niños, muy buenas tardes a todos. Espero que estén muy bien, que hayan hecho sus tareitas, ¿cierto? Para hoy, vamos a comenzar con la segunda clase de lenguaje y para eso vamos a recordar, ¿cierto? Nuestras reglas para poder participar, ¿ya? Déjenme admitir aquí a una compañerita y dejar a Mr. Camilo de Anfitri. Vamos a recordar entonces nuestras reglas de la clase. Ya vamos con la primera. Busca un lugar cómodo, silencioso y con buena luz. En medio de la clase puedes pedir la palabra levantando la mano. Sé puntual y conéctete a la hora señalada. Recuerda ingresar con tu nombre real para que quedes presente en la clase. Sigue la clase con atención y respeto y escucha cada una de las instrucciones del profesor o profesora. Si estás con celular, colócalo en forma horizontal. Te ayudará a tener una mejor visión de la proyección. Recuerda encender tu audio, silenciar tu micrófono y apagar la cámara. El profesor activará tu audio cuando te realice una pregunta dirigida a ti. Cuando el profesor o profesora termine la clase, puedes encender tu cámara para despedirnos. Esta parte de la clase ya no estará siendo grabada. Recuerda que esta y todas las clases las puedes volver a ver en el canal de YouTube del colegio o bien a partir del blog y Classroom. Si ves a alguien extraño en la clase, informe inmediatamente a tu profesor o profesora. Ya niños, una vez vistas las reglas, ¿cierto? Que ya las conocemos, pero siempre es bueno recordarlas. Comenzamos con la clase de hoy que es del texto narrativo, ¿cierto? Que lo vimos ayer con la leyenda. Pero hoy tenemos nuestro taller escritor, en donde ustedes tenían que escribir, ¿ya? Vamos a comenzar con la lectura diaria y para eso necesitamos algunos niños que quieran leer. Ya, mis, vamos a pedirle al tiro a los estudiantes que vaya levantando la manito y comenzamos con Maite Rojas. Hola, Maite, ¿cómo estás? Bien. Qué bueno. Ya, Maite, vamos a leer desde el título, ¿ya? Desde el título hasta donde dice cabeza. Ya. La lluvia. Miguel estaba jugando en la pelota, en el patio. Algo mojado le cayó en la cabeza. Camilo, ¿me da un minutito, por favor, para que siga otro niño leyendo? Que tengo que resolver algo. Sí, vamos a, muchas gracias, Maite, vamos a pedirle ahora que nos ayude con la lectura. Elisa Sandoval. Hola, Elisa. Hola. ¿Cómo estás? Bien. Ya, vamos a leerlo nuevamente, Elisa, ¿ya? Para que nos quede bien claro lo que acabamos de leer. La lluvia. Miguel estaba jugando a la pelota en el patio. Algo mojado le cayó en la cabeza. Ya, muy bien, muchas gracias. Volví, volví. Continúa nomás, Elisa. Ya. Miguel miró hacia arriba y vio nubes grises. Empezó a llover y Miguel se mojó. Él corrió a su casa. Ya, ahí sí, muy bien, Elisa. Súper bien su lectura, muchas gracias. Ya, gracias, Mita Camilo. Ya, vamos entonces ahora a trabajar, niños. Vamos a abrir el libro en la página número 65, ¿ya? Del tomo 3. Ya, ahora entonces dice actividad 2. Leamos nuevamente la leyenda al murciélago de colores. Pero esta vez la voy a leer yo para que podamos avanzar un poquito más rápido porque ayer la leímos con ustedes, ¿ya? Ahora, no sé si Mr. Camilo quiere leer también. Sí, Miss. Sí. Ya. Ya, ¿quiere comenzar usted? Y yo le doy la otra. Ya, yo comienzo. Ya. ¿Lo leo completo en la plana? Sí. Ya. El murciélago de colores. Una vez existió un hermoso murciélago. Era la criatura más bella de la creación, ya que en su afán por aparecerse al resto de las aves, subió al cielo y solicitó al creador poseer plumas. Este le contestó que tenía su permiso y para solicitar a otras aves sus mejores plumas. Y así lo hizo. Se dedicó a pedir las plumas de aquellas especies más vistosas y coloridas. Tras un tiempo de recolección, el murciélago lucía úfano por su nuevo y espectacular aspecto. Incluso, en una ocasión, con el eco de su vuelo, provocó un maravilloso arcoiris. Espera un poquitito que voy a admitir al compañerito que está entrando. Todos los animales lo observaban fascinados por su deslumbrante imagen. No obstante, la soberbia se apoderó de él. Miraba con desprecio al resto de las aves y a las que consideraba inferiores a él por su belleza. Creía que ningún otro animal estaba a su altura. ¿Tienes eso? Ya. ¿Hasta qué? ¿Ves la última parte o no? No, no salió. Yo la veo. Y ahora sigo yo. Hasta que reprochó al colibrí, que no era tan agraciado como él. Consideraba que no existía otra cualidad más importante que no fuera el aspecto físico. El resto de las aves se sentían humilladas ante el vuelo del murciélago. Su continua soberbia se hizo insoportable para todo el reino animal. Y sus ofensas llegaron a oídos del creador. Este decidió intervenir. Tras observar la actitud del bello murciélago, lo hizo llamar y subir al cielo. El murciélago se sintió halagado al verse requerido por el Ser Supremo y se elevó hacia él. Ante la presencia del creador, comenzó a aletear con una alegría desbordada. Aleteó una y otra vez y sus bellas plumas comenzaron a desprenderse. De pronto, se descubrió desnudo, como al principio de los tiempos. Avergonzado, descendió a la tierra, refugiándose en las cuevas y negándose la visión. Durante días, llovieron plumas de colores que éste no quiso observar, procurando olvidar lo hermoso que un día fue. Desde entonces, el murciélago vivió recluido en la oscuridad, lamentando su egoísta actitud. Ahí tenemos la leyenda del murciélago, que por eso él se esconde. Y ahora vamos a continuar para ver lo de los textos narrativos, porque recordemos que este texto es narrativo porque está narrado por otra persona y además es una leyenda porque se cuenta de generación y generación, ¿ya? Tenemos tres palabras aquí que los niños van a tener que ayudarme a responder, Mr. Camilo. Ya, Miss, vamos entonces a preguntar al tiro a quien nos quiere ayudar. Martín González, que había escrito por el chat. Hola, Martín. Hola, Mr., hola, Miss. Hola, Martín. ¿Estás triste? ¿Estás enojado? No. Ah, te sentí así como no quería. Ya, ahora sí. Ya, Martín, dice, las leyendas son textos narrativos que poseen tres momentos, ¿ya? Tenemos el inicio, el que te va a corresponder a ti. ¿Qué pasa en el inicio? Se presentan los, y ahí tenemos tres palabras para completar esa oración. ¿Qué se presenta en el inicio? ¿Los problemas, los historias o los personajes? Los, la historia. Ya, pero mira lo que dice la oración. Se presentan los, mira el artículo, los. Personajes. Veamos. Muy bien, ¿cierto? Y aquí le falta una S. Los personajes. Muy bien, Martín. Muchas gracias. ¿Ya? Ya, como decía nuestro compañero, ¿cierto? En el inicio se presentan los personajes que van a aparecer en este texto. Ahora vamos con el desarrollo. A ver quién lo puede hacer. Ya, vamos a pedirle a Sofía Moler. Hola, Sofía. Hola, Mister. Hola, Sofía. Y le digo yo hola, y le digo Mister. Ya, Sofía. ¿Cómo estás? Dime. ¿Cómo estás, Mish? Bien, ¿y tú cómo estás? Y ahora cuando está Mister Camilo. Ya, Sofía, ahora sí. ¿Tú cómo has estado? Bien. Qué bueno, me alegro. Ya, Sofía. Vamos con el desarrollo. ¿Qué pasa en el desarrollo? Se presenta el... Problema. Veamos. ¿Segura? Bien. Sí. Ahí está. Muy bien. Era para ver si dudaba nomás. Era una trampa. Muy bien, Sofía. Muchas gracias. Y a mí. Ya. Y por último, con el final. Por último, por último vamos con Elisa Sandoval. Perdón. Ahí sí. Ahí está, Elisa. Ahí sí. Hola, Elisa. Ya, Elisa. Vamos con el final. Se soluciona el problema y termina la... Historia. Historia. Excelente. Muy bien, Elisa. Gracias. Ya, niños, que esto nunca se nos olvide. Ya, que las leyendas son textos narrativos que poseen tres momentos. En el inicio se presentan los personajes, en el desarrollo se presenta el problema y en el final se soluciona el problema y termina la historia. Ya, como dice final, obviamente termina. Ya, vamos con la siguiente. La actividad número tres. Dígame. No puedo mandar, no le puedo chatear. No puede chatear. Es que a lo mejor el chat le llega a la profesora, ¿no? No, mi nombre. ¿Tiene que provocar? O es que está mal mi cuestión de mandar lo que escribí o es que... ¿Pero buscaste el nombre de él? ¿Pusiste en el nombre de él? Sí. Porque se puede chatear con todos, tiene que ir dirigido a una persona. Pero acá los compañeros sí me han escrito. A lo mejor es un problema puede ser del computador de él o... Pero al menos está habilitada la opción de escribir. Escribo H y no me deja escribir. Y si me deja escribir pero no lo puedo mandar. Ah. No sé qué problemas podrás hacer. Si quieres, te puedes desconectar y yo te acepto el tiro. ¿Ya? Ya. Vamos entonces con la actividad número tres. Según el texto. Vamos a ver quién va a participar ahora. Ya. Ahí sí me llegó el mensaje de Maximiliano. Ya. Pero era Renato. Era Renato el que quería escribir. Era Renato el que estaba hablando. Renato Gutiérrez. Ya. Pero si quieres ahí se desconectó. Así que no es problema que lo acepte. Vamos entonces por mientras con Manuel Albornoz. Ya. Hola Manuel. Hola. ¿Cómo está? Hola. Bien. Ya. Bien Manuel. Vamos entonces. Según el texto. Léame el texto que aparece ahí. Uno lo ha escuchado leer a usted. El que está en el recuadro. Ale. El texto. Una. Aquí mira. Este. Yo tengo la flechita ahí. Aleteo. Aleteo una y otra vez y su bella comenzaron a desprenderse. Muy bien. Aleteo una y otra vez y sus bellas plumas comenzaron a desprenderse. ¿Qué significará desprenderse, Manuel? Manuel. Significa cuando unas cosas se mueven tan fuerte que se empiezan a caer esas cosas. Ya. Que algo se cae. ¿Cierto? Ya. Entonces vamos a agregar aquí tu comentario porque yo tengo otra cosita aquí. ¿Ya? Entonces aquí cuando algo se cae. ¿Cierto? Sí. Ya. Cuando algo se cae. Muy bien. Y yo tengo otra también. Así que muy bien tu definición porque es muy precisa. Así que te felicito. ¿Ya? Muy bien, Manuel. De nada. Chao. Gracias. Chao. Ya. Y yo tengo acá, niños, otra definición también para desprenderse que es separarse de algo a lo que está pegado. Que es lo mismo como decía Manuel cuando algo se cae. Así que ahí tenemos dos definiciones para la palabra desprenderse. Cuando algo se cae. ¿Ah? Yo le puse a caerse en mi opinión. También. Está bien. Muy bien. Desprenderse, ¿cierto? Es cuando algo se separa de otro. ¿Ya? Eso es desprenderse porque ya está pegado a algo y se separa y se cae. ¿Ya? Entonces, separarse de algo lo que está pegado o cuando algo se cae. Y acá ustedes tenían que dibujar el dibuja cuando el murciélago se le desprendían las plumas de su cuerpo. ¿Ya? Y ahí lo tenían que dibujar ustedes. ¿Ya? Yo no lo dibujé ahora pero ustedes tenían que dibujar un murciélago y después me lo van a mostrar cómo les quedó. ¿Ya? Me lo imagino yo el murciélago volando y que se le van cayendo las plumas. ¿Ya? Así que ustedes tienen que hacer su dibujito ahí. Vamos ahora con la actividad cuatro. ¿Qué comprendimos? Y aquí vamos a ver qué comprendimos de esta historia. ¿Alguien que quiera participar? Sí, disculpe que está que estoy respondiendo mucho mensaje entonces eso realmente se me va la concentración. Pero sí, hay manito levantado. Colomba Bravo. Hola, Colomba. Hola, Mister y Miss. Hola, Colomba. ¿Cómo estás? Hola. Bien. Qué bueno. Ya, Colomba, vamos con la primera entonces. Dice, enumera del uno al cuatro los hechos según cómo ocurrieron en la historia. ¿Ya? Vamos a ver, ¿cuál sería el número uno para ti? No lo voy a escribir. ¿Ah? El uno sería este. ¿Lo va a escribir? Sí, lo voy a escribir. El número sería este. Ya, pero tienes que poner el número. Acuérdate que es con número. Ya, perdón, lo voy a borrar. Ay. No, me salió mal. Respeto. Ya, ¿Esa crees tú que es la uno? ¿Cuál sería el dos? Esta. Y el tres sería este. Y el último sería este. Ya, esto va a ser como un concurso, Colomba. Yo te voy a decir que de las cuatro que tú escribiste hay dos que están buenas. Y hay otras dos que están cambiadas. ¿Ya? ¿Cuál crees tú de las dos que están cambiadas? No las borres hasta que yo te diga. Dímelo primero. Mira, te voy a decir, te voy a dar una pista. Te voy a decir. Creo que el uno, creo que el... Dímelo. Creo que el dos sería el de las a veces se hicieron millas por el recié a la voz. No, mira, yo te voy a decir que el tres está bien. Una pista, una pista. El tres está bien. Ajá. ¿Ya? ¿Y el uno también? El tres y el cuatro están bien. Ajá. ¿Qué tienes que hacer entonces? Cambiarlos. Ya, cámbialos. Pero déjenme borrar todo. ¿En los tres los mismos números que puse anteriormente los pongo en el mismo lugar? No, acuérdate que yo te dije que el cuatro y el tres estaban bien. Tienes que estar en el mismo lugar. Ah, ya. El tres que pusiste ahí está mal. Ok. El uno estaba bien. Colombo, yo got you. Ah, mi mamá siempre me está molestando. No, te estoy mirando. Ya, el cuatro borra el tres. El cuatro sería este. Borra el tres. No, borra el tres. Deja el cuatro donde estaba. Borra el tres. Ese es el cuatro. Ya, la que sí. ¿Cuál es la número tres o el uno? ¿Cuál sería el número uno? Aquí, te voy a dar una ayudadita. El murciera. Ay, me dijo que me gustan mí. Uy. Mira, que a mí no le... Aquí es la número uno. Lo más. Ah, ya. Aquí. Número uno. Ya, borra el otro de allá. Ya. ¿Cuál sería el dos? No, acá. Acá. No, no, podemos borrar el cuatro. qué. ¿Qué pasó, hijita? Aquí va el tres. El tres. Perdón. Aquí. Aquí. Y el el dos vacas. Eso parece un uno. Ya, ahí sí. Ya, ahí está muy bien. Entonces, aquí, cierto, tenemos, Alison me está rayando la pantalla, que no lo borro. Es la Alison. Sí. Ahora yo tengo, veo quién está rayando. Entonces, tenemos, ahora sí, Colomba, la número uno es, léamelo. El murciélago pidió permiso para pedir plumas a las aves. Número dos. El murciélago provocó un hermoso arcoíris. Número tres. Las aves se sintieron humilladas por el murciélago. Ya, ¿y la última? Las plumas se desprendieron del cuerpo del murciélago. Exacto. Ahí está el orden del uno al cuatro. ¿Ya? Así que ahí está correcto para que lo corrija también en su libro. ¿Ya? Ya, Colomba, muchas gracias. A mí me lo dejas. ¿Sí? Ya, y ahora vamos a ver, desactiva su nombre, Colomba. No soy pesada, te estoy dejando sola, saca clases. Ya, ahora entonces, ¿alguien más que quiera participar para el ticket de salida de esta parte? Sí, vamos a preguntarle a Renato Guti, a ver, Miss. Ya. Y ahora sí me puede escribir por chat. Ahora sí, Renato. ¿Qué es Renato? Ya Renato. Dice, inventa una oración con la palabra destapar. Destapar es lo mismo. Destapar. ¿Qué destapas? ¿Qué cosa puedes hacer con destapar? Daniel destapó la botella. Ya, pero tiene que ser la palabra tal cual como está ahí. Destapar. Daniel va a destapar la botella. Muy bien. Excelente tu oración. Súper bien. Daniel va a destapar la botella. Muchas gracias, Renato. Y ahí yo tengo otra aquí también. Pues como saben que yo siempre voy teniendo alguna. Dice, ahí nomás, ahí sí. Manuel logró destapar el envase de bebida. Era él. El envase de bebida. ¿Ya? También ustedes pueden crear la que ustedes quieran, pero la palabra tiene que ser destapar. ¿Ya? O yo puedo poner no pude destapar la olla, por ejemplo. ¿Ya? Ustedes ponen la que ustedes quieran. Y ahora viene nuestro taller escritor, pues niños. ¿Ya? En este taller escritor dice, realiza la actividad. Y en esta actividad, déjenme eliminar estos numeritos de aquí. Ahí. Ya. Entonces, dice actividad 2, taller escritor. Preparo mi texto, mi leyenda. Entonces, ustedes tienen que crear una leyenda. Recuerden no rayar la pantalla porque yo veo quién está rayando. ¿Ya? ¿Qué fenómeno de la naturaleza podría explicar mi leyenda? Acuérdense que las leyendas explican un fenómeno de la naturaleza, ¿cierto? Y lo hace ver como si fuera algo fantástico. Algo que no es real. ¿Ya? Entonces, vamos a ver los que hicieron su tareita, a ver quién la hizo para que me digan qué fenómeno de la naturaleza podrían explicar en su leyenda y que me expliquen cómo lo escribieron y qué personajes tenían. ¿Ya? Aquí está la forma de hacerlo. ¿Hay alguien que lo tenga hecho, Mr. Camilo? Sí, vamos a preguntarle a Rafael Saavedra. Hola, Rafa. Hola. Hola, Rafa. ¿Cómo estás? Bien, ¿y usted? Bien, gracias. Ya, Rafa, vamos con tu leyenda. ¿Qué fenómeno de la naturaleza explica tu leyenda? Cómo se crearon los colores. Ya, muy bien. ¿En qué ambiente ocurriría la historia? ¿Adivinen cuál? ¿A dónde? No sé. En Chile y en ahí como que Puerto Monagí solamente. Ya, pero sería un bosque, un, una playa, ¿en qué? ¿Una casa? ¿En qué? En la antigüedad. Ya, en la antigüedad. ¿Ya? ¿Por qué? Porque los colores de esto. Ya, ¿y qué personajes participarán en tu leyenda? Había puesto tres, pero solo había, bueno, aparecieron dos personajes. Había puesto tres, pero solo aparecieron dos. ¿Ya? Ya, había aparecido una niña, una princesa llamada Mary, una reina, obvio, llamada Rosa, y nada más. ¿Ya? ¿Cómo se llama tu leyenda? ¿Qué título tiene? ¿Cómo se creen? Se llamaba Los colores y Mary, porque sí. ¿Los colores qué? Los colores y Mary. Ah, ya. Ahora cuéntamela, ¿había una vez? Sí, pero en una parte mi mamá como que tachó la parte donde decía entonces, porque, sí, así, que decía, había una vez una reina llamada Rosa que le encantaba lo nuevo y un día se le ocurrió una idea hacer una competencia de quien se vestía más colorido. Entonces, dijo Mary, pero si no tenemos colores. La reina dijo deben buscar en las plantas animales al final y en sus emociones. y en sus emociones. Al final, los habitantes del reino descubrieron que el amor podían 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 encontrar el color rojo pero que también estaba en la furia, el color verde de la tranquilidad. También estaba en las plantas y a poco fueron descubriendo más colores. Fin. Mira qué bonito, te felicito, un aplauso para ti. Muy, muy lindo. Muy linda tu leyenda, Rafael, te felicito. El problema es que casi no había casi ni un color ahí. Claro, no había colores, pero de a poquito ellos fueron con las emociones descubriendo los colores. ¿Cómo era el rojo? Ahí hiciste un dibujo. Ya, ese me lo va a mostrar al final, ¿te parece? Ya. Ya, muchas gracias, Rafael. Nada. Ya, ¿hay alguien más que lo haya hecho, Mr. Camilo? Sí, hay varios manitos levantados, Miss. Vamos a preguntar a José Ignacio Pino. Hola, hola, Mr. Hola, José. ¿Cómo están? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Ya, José, cuéntame, ¿qué fenómeno de la naturaleza explica tu leyenda? Origen del arcoiris. Ya, ¿en qué ambiente ocurriría la historia? En el cielo. Ya, ¿qué personajes participarán en esta leyenda? El cielo, el sol y la nube. Ya, y ahora cuéntame, ¿qué título? Sí, dímelo. El señor arcoiris. Ya, y ahora cuénteme usted qué escribió. Léamelo. Había una vez cuando no existía nada, el señor cielo sintió que a él le faltaba color y le pidió ayuda al sol y la nube se le ocurrió entonces al sol y la nube se le ocurrió juntar el agua de la lluvia con la luz de los rayos del sol. Al final se dieron cuenta que se formaba un arco con muchos colores que llamaron arcoiris. Qué lindo, está muy linda tu leyenda, José. Muchas gracias por compartirla con nosotros. De nada. Ya, vamos a ver Mr. Camilo, ¿alguien más? Sí, vamos con Josefa González. Hola Josefa. ¿Está por ahí o no? ¿Josefa? Me parece que no. Me parece que no está. Vamos entonces a preguntarle a Agustina González. Hola Agustina. Agustina, ¿estás por ahí? No, no. Yo creo que mejor bajarle las manitas a Mr. Camilo, a lo mejor no la quedaron de antes. ¿Es aquí? Ahí está. Ahí está usted. Hola Agustina. Hola. ¿Ya Agustina hiciste tu leyenda? Es que todavía lo estoy pensando. Ah, ya lo está pensando. Ya, te esperamos un ratito más, ¿ya? No. Ya. Niños, los que tienen la manito levantada y no la tengan lista todavía, bajen la manito para que participen los niños que la tienen lista y de ahí la van subiendo en la medida que vayan participando. ¿Les parece? Es que no la tenía levantada. Ah, no. Puede ser. Ya Agustina, cuando la tenga lista me avisas, ¿ya? Ya. Ya, gracias. Ya, ahora sí, bajé la manito y se levantaron dos. Seguirá a preguntar a Lisa Sango, Ya. Hola Lisa. Hola. Ya Lisa, ¿qué fenómeno de la naturaleza podría explicar tu leyenda? Cómo se crearon los ríos. Ya. ¿En qué ambiente ocurriría la historia? En un valle. Ya, en un valle. ¿Qué personajes participarán en la leyenda? Un dios. Ya. Un canguro y un conejo. Muy bien. ¿Y qué título le pusiste? Cómo se crearon los arcoíris. Ya, cuénteme. O sea, los ríos. Los ríos. Ya, cuénteme ahora. que había una vez unos animales que vivían en un valle eran animales especiales ya que esos animales no tenían la necesidad de tomar agua. entonces el creador no había hecho ningún río allá cerca. ¿Elisa? ¿Elisa? Sí, allá a cazar con otras especias que sí tenían que tomar agua entonces al fin empezaron a tener hijos que tenían que tomar agua por por ejemplo el canguro con el conejo con conejo y los animales empezaron a morir a morir entonces el creador tuvo que crear un río río. Muy bien Súper bien Elisa muy bonita tu historia te felicito muchas gracias ya habrán más manitos levantadas para que alcancemos a Hay otra manito más que Alison Palacios ya y quien no la tenga lista todavía la podemos ir inventando en el momento y les voy a mostrar la mía después de la Alison así le doy un tiempecito más ¿Ya Alison? ¿Cómo estás? Hola 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 ya Alison ¿Qué fenómeno de la naturaleza podría explicar tu leyenda? Es que como ¿Qué fenómeno de la naturaleza? ¿Qué cosa de la naturaleza explica tu leyenda? Por ejemplo la lluvia explica el sol o sea la luz del sol por ejemplo las nubes o los granizos ¿De qué se trata tu leyenda? Del arco iris Ya entonces tu leyenda explica el fenómeno del arco iris Sí y en el lugar que es es en el campo Ya en el campo ¿Y qué personajes participan en tu leyenda? Una mamá Una mamá ¿Qué es? Ya Un cazador y una niña Un cazador y una niña ¿Ya? Muy bien cuéntemela Y el título es El cazador la mamá y la niña Ya Había una vez una niña que vivía en el campo junto a su madre Entonces de repente de repronto apareció un arco iris y apareció un hombre y no le gustaban no le gustaban las niñas al final y a la niña se dio cuenta que la estaba persiguiendo el cazador y la y la quiso matar Ya Ya terminó mi Ah ya y la quiso matar ¿Y por qué quería matarla? Porque porque no le gustaban a los niños Ya ¿Y el arco iris? El arco iris no sirvía de nada Ya ¿Pero quién había hecho el arco iris? La mamá de la niña Ya Ahí está Entonces el arco iris tiene que tener está muy bien tu tarea pero recuerda que el arco iris tiene que tener algo algo como un como un problema ¿Ya? Tiene que ser como parte de la historia Gracias Mí Ya Así que muchas gracias Solamente falta incluir un poquito más el arco iris Muy bien Alison Gracias Ya Yo les voy a mostrar una que hice yo ¿Ya? Y dice ¿Qué fenómeno de la naturaleza podría explicar mi leyenda? ¿Por qué los elefantes tienen trompas largas? ¿Ya? ¿En qué ambiente ocurriría la historia? En la selva ¿Qué personajes participarán en esta leyenda? El elefante Un mono Y el león ¿Ya? Esos van a ser mis personajes Ahora escribiendo el texto dice El título sería La trompa de los elefantes Ahora dice Había una vez en la selva un grupo de elefantes que tenían la trompa muy corta Un día los árboles donde vivían los monos se empezaron a incendiar Entonces el león que era el rey de la selva mandó a los elefantes a apagar el fuego de la manera que pudieron Al final los elefantes decidieron ir llevando agua con sus trompas lo que hizo que éstas se fueron alargando cada vez un poquito más hasta llegar a como las tienen ahora Ahí está mi leyenda ¿Ven? Me quedó buena Me quedó buena ¿Hay alguien más que quiera compartir su leyenda? A ver vamos a pedirle que levanten la manito O que la inventemos entre todos por mientras que digan una palabra a uno una palabra al otro y así Sí A ver Tenemos la de Colomba Hola, Miss Hola, Colomba Ya, Colomba Cuéntame Bien Cuéntame tu leyenda Muy emocionada ¿Te emocionaba? Es una leyenda de Chile Ya, cuéntamela A ver ¿Qué fenómeno de la naturaleza escribe la leyenda? que tú eres el tuetue Ya Pero esta es una que es creada que está hecha ya no es una inventada por ti No, pero Sí, ya está creada Ya, cuéntamela igual Cuéntamela Los niños iban por el bosque y se encontraron una pilita de oro perdón se la llevaron a su casa pero yo le ruego un señor vino a tomar desayuno con ellos pero se enojó porque no le gustó Los niños por suerte se le cayó la sal en la fogata y el tuetue nunca volvió a asustarlos Ah, mira tú y con eso se le pasó Es que no tenía otra idea Sí, no te preocupes esa es una leyenda de chilena Exactamente Siempre tenemos cuentos y leyendas ¿Cómo se llama? Cuenta la leyenda Cuenta la leyenda Ah, por eso ya se la sabía Sí, por eso siempre es eso Sí, son buenas así que muy bien lo felicito Sí, son buenas porque son de TVN son para que los niños se eduquen Para que lo entiendan también porque es parte parte nuestra Sí, muy bien muchas gracias Ya, ok Ya Yo siento todo todo bien ¿Hay alguien más Mr. Camilo? No hay nadie ¿De las manitas levantadas? Manuel Bonos Manuel Bonos Sí Ya, Manuel Oiga Dígame ¿Cómo se llama? Yo también escuché una leyenda Ya ¿Y cuál escuchaste? Es una de un murciélago japonés Ya A ver cuéntamela Pero no la recuerdo bien Ya ¿Y pero qué fenómeno de la naturaleza explicaba? ¿Te acuerdas algo o solo de algo del animal? De un águila y un león y un murciélago Ya ¿Y te acuerdas más o menos lo que sucedía? Sí ¿Ya? Cuéntame a ver un poquito Se trataba de un murciélago que era muy astuto Ya Y le metía al águila y al león Ya Por ser un animal aéreo también estaba con el águila y la y por ser también un animal terrestre estaba con el león Ya Hasta que lo descubrieron Y está Y como y lo destinaron a vivir en la oscuridad sin ningún amigo Al murciélago Sí Ah mira tenemos otra leyenda del murciélago muy bien ¿Y algo más o no? Eh no Hasta ahí Muy bien Entonces quedó por por ser mal amigo quedó solo Por mentir Por mentir Ahí está por mentir ¿Viste? Ahí tenemos otra leyenda del murciélago Muy bien Manuel Te felicito Gracias por contarnos Ya Ya Muy bien Ve Manuel sin tener la sin haber hecho esta parte de la tarea le hicimos igual porque vimos un fenómeno de la naturaleza que era el murciélago ¿Ya? Y vimos también los personajes que estaban en esa leyenda y él contó también su leyenda Así que también vale Vamos con Piedravena me parece Mr. Camilo que está por ahí ¿O no? Sí Piedravena Ya ¿Ya Pía? ¿Te escucho? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Bien ¿Usted? Bien Gracias Ya Pía Ahora cuéntame tu leyenda ¿Qué fenómeno de la naturaleza explica la leyenda? Un unicornio una paloma y un gato Ya ¿Esos son los personajes? ¿Ya? Sí Dígamelo ¿El título cuál es? El unicornio arcoíris Ya Una paloma volando feliz de repente de repente se encontró con un unicornio triste y la paloma le preguntó ¿Por qué está el unicornio el unicornio se ve con le respondió me 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 quitaron mis colores la paloma le dijo se recupero si recupero tus colores tú me darás la mitad se encontró con un gatito con un gatito sanador del bosque y el unicornio le pidió recuperar sus colores y el patito les sanó los sanó y le den un ayúdano a sus amigos ya ¿ahí terminó? sí muy bien muy bien muy bien por el unicornio de colores te felicito por haber hecho tu tarea está muy bien ¿ya? así que muchas gracias ya vamos con ¿hay alguien más Mr. Camilo o hasta ahí nomás? Maite Rojas ya con Maite terminamos entonces hola hola Maite ya Maite cuéntame ¿cómo se llama tu leyenda? ¿qué explica? o sea ¿como los personajes? sí ¿y de qué pero de qué se va a tratar de algún personaje? ¿de lo que le pasó a algún personaje? el título se llama el gran héroe ah ya a ver veamos los personajes son una tormenta un avión y una isla ya a ver veamos qué ocurre ¿lea nomás? sí lea nomás había una vez un avión volando por el cielo cuando se encontró con una tormenta muy fuerte entonces el piloto tuvo que arriesgar una maniobra muy muy arriesgada para salvar a sus pasajeros al final pudo aterrizar en una hermosa isla de arena blanca y aguas cristalinas ya ya pero la tormenta ¿por qué fue? ¿por qué crees tú que podía se pudo se pudo provocar esa tormenta? por el humo que llevaba como el avión ya muy bien y tú me dijiste que el avión que iba el piloto con los pasajeros y de pronto como que se iba como a echar a perder o sea con la tormenta sí ya entonces ¿qué explicaría la tormenta ahí? ¿qué podría haber ocurrido si como que fuera fantástico? ¿por qué se hizo la tormenta? ¿algo que haya ocurrido que se que se forma la tormenta? muchas nubes por la contaminación que por ejemplo podría ser por la contaminación que iba tirando el avión por ejemplo ¿o no? y que el cielo se enojó sí ya ahí le estamos agregando algo fantástico ¿ya? está muy bien tu historia o sea había que agregarle algo fantástico algo que fuera que no fuera real ¿ya? así es que muy bien Mike te felicito por haber hecho tu tarea y ahora solo agregarle lo fantástico ¿ya? ya muchas gracias ya vamos entonces me parece que estaba la última manita levantada de Simón Sepúlveda o no Mr. Camilo lo estoy viendo aquí yo sí ya entonces él es el último último porque para que podamos hacer el final de la clase ¿ya? ya Simón ¿cómo estás? bien ya Simón cuéntame tu leyenda ¿qué fenómeno de la naturaleza explica? ya por si acaso no es como la de todos ¿ya? un poco más inventada ya es original es original esa es la idea que se ha inventado sí es como originaria ya cuéntamela había como un pueblo que usan mucha tecnología ya que la usan la usan la usan la usan hay teles por ejemplo ya hay un botón en la cama no hay cama ya hay una cancha de tenis y tú le he ponido un botón y se le sale la cama como hay toda la tecnología que hay ya pero hubo un día que con tanta tecnología que todas las personas ocupaban 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 en ese pueblo se les echaba a perder ya y le apareció como un bosque y en el bosque empezaron a hacer todo lo como de lo antes pasado ya es el final ah y ahí entonces se convirtió eso ya y qué fenómeno podría explicar entonces esa leyenda Simón qué fenómeno de la naturaleza qué mensaje le estará dando esa 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 historia tuya porque se supone que estamos utilizando tanta tecnología que de repente volvimos a los otros años anteriores ¿cierto? y qué podrá ser que nosotros estamos haciendo qué cosa con nuestro planeta podría ser que estamos dañando mucho el planeta y por eso quiso volver atrás como éramos antes ¿o no? chipo sí podría ser ¿cierto? eso solamente hay que agregarle el motivo por el cual cambió de la tecnología a lo que hacíamos antes ¿te parece? ya ya es solamente eso lo demás está muy muy bien Simón muchas gracias por participar y contarnos tu historia ya chao ya niños entonces ahora como ya ustedes todos le dieron su leyenda y la leíto yo también ya dejo invitado a los niños que no la tenían aún que la puedan hacer y que me la cuenten después ya la próxima clase de lenguaje pues ya para que la inventen que tenga un hecho fantástico ¿cierto? como dice la actividad acá que tenga la explicación de algún fenómeno de la naturaleza ya algo que ocurra y nosotros darle esa explicación ya como yo les decía de la trompa de los elefantes ¿por qué tienen la trompa tan larga? porque antes tenían la trompa más cortita y después tuvieron que apagar un incendio y ahí donde tuvieron que aguantar mucho tiempo el agua se les alargó la trompa esa fue mi leyenda ya también en el ambiente en el que ocurre ya sea en la selva en una ciudad en donde ustedes quieran que ocurra ya escribir el título y respetar ¿cierto? la estructura de este texto que es el inicio ¿cierto? el desarrollo y el final ya niños los felicito a todos por haber participado hoy de nuestra clase los espero mañana en la clase de matemáticas y voy a dejar de grabar ahora en este momento y aquí tienen su abrazo ¿cierto? para que sigamos viéndonos por estas cámaras déjenme dejar de grabar y ahí nos vemos